Médicos huariqueños fueron homenajeados en su día. El doctor Douglas González, quien es presidente del Colegio de Médicos de Huarico, dio a conocer las diferentes actividades que se ejecutaron en conmemoración del Día de los Profesionales de la Salud. Con una serie de actividades que la Junta Directiva del Colegio Médico organizó para todos sus agremiados. Esto consistió en la misa de Acción y Gracia en la Iglesia de San Juan Bautista. Posterior de esta misa, muy concurrida, todo lleno la iglesia, fuimos a la Plaza Oliva para una ofrenda floral ante el Padre de la Patria. Ahí tomó la palabra a una distinguida colega. Posteriormente a eso, fuimos al Colegio Médico en nuestra sede, en nuestro auditorio, donde el doctor Miguel Ángel Ramos, presidente del Colegio Médico, dio la bienvenida a todos los agremiados, así como a los familiares, amigos, invitados especiales. Luego el doctor Miguel Ángel Ramos me correspondió a mí, como secretario de Finanza del Colegio Médico del Estado Huarico, presentar la memoria y cuenta del ejercicio fiscal año 2014-2015, donde el cual fue aprobado por unanimidad y con aplauso. Posterior a eso, hubo la entrega de reconocimiento por 10, 20, 30 y 40 años de servicio, que hay que resaltar que en los 40 años fue la doctora Digna Silveira, como 40 años de graduada, y le correspondió a la doctora Digna Silveira dar las palabras en honor a todos los médicos agarriqueños en esa actividad. De igual manera, el doctor González señaló la develación del busto del doctor Francisco Torrealba. Develamos un busto, un busto del sabio José Francisco Torrealba, que de verdad nos llena de orgullo con la develación también de la placa, que hoy está en nuestra institución y nos sentimos orgullosos de tener ese busto, de ese magnífico médico huariqueño que traspasó la frontera del huarico de Venezuela y del mundo, porque fue uno de los grandes científicos que ha dado este país para nosotros un orgullo, porque él fue primero el que en su discurso de la colocación de la primera piedra para la construcción del colegio médico, aparte de que el sabio Torrealba es el agremiado número uno, el número uno del huarico, su hijo José Ramón fue el que le correspondió a la palabra en nombre de toda la familia Torrealba y develar el busto en el cual nos acompañó el doctor Santiago Mujica, el doctor Juancho Quintana, el doctor Efren Ruiz, el doctor José Hernández, entre otros, le correspondió a ese grupo y a la doctora Dina Silveira, ese grupo de médicos de muchos años de servicio, develar el busto y la placa que de verdad nos sentimos orgullosos. ¡Gracias!